Hola, a ver, ¿por dónde comenzar? ¿Por lo último? ¿Por lo primero? ¿O por el trabajo recontradiscreto de América de Cali? Tal cual. Hablemos primero de lo último. La mala otra vez imagen, hinchas a la cancha, partido terminado faltando ya un minuto, minuto y medio reglamentario, más tradición, termina el partido, eso nunca lo comparto porque es un tema de vandalismo, de querer ya solucionar un tema de la pelota, del fútbol, de otras maneras y no está bien. Solamente perjudica a la institución, en este caso América de Cali, seguramente habrá un castigo. Además será mejor porque como está la cosa, será hasta mejor jugar a puerta cerrada. Arranco por lo último. Tengo mucho contenido, además averigué por el tema de Sori, cómo he estado y se lo voy a contar. Y lo hacemos a nombre de OneFootball. OneFootball te está transmitiendo en vivo o en directo para que lo tengas en cuenta las semifinales de la Copa du Brasil. Totalmente gratis. ¿Qué tienes que hacer? Descargar código cubera y es parte alta y el enlace. Descargarlo y ya está automáticamente navegando en el mundo de OneFootball. A nombre de Cementos San Marcos, la cementera del Valle del Cauca. A nombre de temporales especializados que te ubica en tu situación y oportunidad laboral. Y a nombre de G.C. Airlines, que patrocina y viaja con nosotros a ver la selección Colombia Barranquilla. A Aerolínea Caleña que une el Pacífico con el Caribe y que nos llevará pronto a San Andrés. América fue un sparring. ¿Y qué sparring más débil, por favor? Cuando el boxeador busca un sparring para prepararse de cara a un título mundial, una pelea gigante, de órbita, de élite, pues busca el mejor sparring. Hoy Nacional entrenó con América de Cali. América fue el sparring. ¿Pero qué sparring tan flojo? ¿Cómo era que Nacional tenía derecho a protestarlo? ¿Cómo me van a poner un sparring de estos ante la debilidad que tuvo América de Cali? La debilidad absoluta, tan solo tuvo 12 minutos de presión alta, de incomodidad de Nacional, pero después Nacional lo superó ampliamente. Además, lo metieron a un penal, clarísimo Nacional, invalidaron un gol bien invalidado, pero fue mucho más. Y eso que Nacional no metió pie en el acelerador. Cuando le dio la gana, bajó a segunda, como en su carro usted, suavecito en segunda, y cuando quiso le metió cuarta y hasta quinta. Y cuando le metió cuarta, acabó y despedazó a la América de Cali. Frágil América de Cali. En defensa, en marcaje, palmo y solo. ¿Lukumí? Ay, Lukumí, por Dios. ¿Qué decir de Lukumí? En el primer gol de Oliveira, está comprometido, lo suelta, remata al argentino y marca gol. En el segundo, se equivoca con la pelota en campo de Nacional, aparece el gol de Nacional invalidado, menos mal. Y luego, América en la segunda parte propone ya muy poco, no muestra absolutamente nada, hacen variantes y las variantes no. Pero en América jugó, caminó a 20 por hora, Nacional hizo a 30 por hora, pero esos tiempos fueron de contenido de calidad y condición técnica y jugadores de buen pie. Porque nunca América logró inquietar, excepto Ramos, que hoy, lo repito, en la América de Osorio, en su peor versión de Osorio, no tendría por qué tener a Ramos. No te mereces, Adrián Ramos. Y voy a la síntesis y después a esta, mi conclusión sobre la de América de Cali. Profesor Osorio, después diré si el técnico se va allá o no, después lo diré. Profesor Osorio, el problema de América, aparte de sus caprichos, sus rotaciones y demás ideas imperfectos, es que usted armó un equipo muy pobre en jugadores, con todo respeto. Hoy hay que decirlo, tristemente, tiene la razón todos aquellos que dijeron que se estaba armando un equipo muy, muy pobre en nombres y en jugadores. Y creo que así. Y me extrañó, porque cuando Juan Carlos Osorio fue contratado por América, Petit Sorango se imaginó ver jugadores de recorrido. Y todo lo contrario, lo rechazó. Teo, Rodallega, y empezó a traer todos los jugadores que hoy están en América y que al final le dan la razón al hincha y a ustedes y a los que han criticado la llegada de tantos jugadores. No hay con qué, no hay material humano, aunque ustedes podrán decir, bueno, ¿y el Pereira qué? ¿y el Quindío qué? ¿y el Envigado qué? Es cierto. Pero esos de América creo que fueron de los recogidos últimos que han llegado a la institución escarlata de otros momentos. Así que el tema es de jugadores, profesor Juan Carlos Osorio. A esta hora, no es cierto que mañana haya reunión para definir la salida o no de Juan Carlos Osorio. No es cierto. Todo el lunes hay reunión de comité de fútbol de América de Cali. Y a esta hora, el técnico de América sigue siendo Juan Carlos Osorio. Mañana será, a no ser, a no ser que Juan Carlos Osorio renuncie a su cargo como técnico de América, dada la situación compleja que vive y que se podría poner socialmente difícil para el técnico escarlata. ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se va a América? ¿Por qué no decide América? Porque la indemnización vale una bogadita bastante elevada, bastante elevada. O sea que hoy, hasta la última fecha, si no pasa lo contrario, si no lo recibe el técnico, Juan Carlos Osorio seguirá siendo técnico de América. Reitero, a no ser que mañana el profe se levante y diga, no, no más, esto no me dio y me retiro. De lo contrario, América no está pensando en sacar a Juan Carlos Osorio para evitar el pago de una indemnización. Y entre otras cosas, con esta nómina, pueden poner al técnico que quieran. Al técnico que quieran. Creo que lo de América está cocinado y no le veo cara para clasificar lastimosamente. No tiene, no hay con qué. Y usted, profe, nos ayudó porque usted los escogió. Un abrazo para todos.